¿Es verdad, David, que cuando eras chico con Espineta, el papá de Espineta los cagaba a pedo por esas cosas raras que fumaban y le pegaba a los pajaritos que tenía él en la casa? No, no le iba a pegar a los pajaritos. No, no le pegaba a los que fumaban, eso, güey. ¡Pobrecito! Le cantaban raro. Sí, el papá de Luis era increíble, era poeta, más alto que Luis, pelo blanco, ondulado, yo no me olvido nunca porque él nos esperaba después de los shows, yo tenía, en esa época tendría 19 años más o menos, nos esperaba y llegábamos y nos tomábamos unos tintos hablando con él cómo no fue el show, qué sé yo, ahí tuve mi primer desmayo en mi vida. ¿En serio? En la casa de Luis, y no volvía y no me iban a buscar. O sea, como, voy al baño, ya vengo. No, te vayaste al baño. Me levanté y nada, me pasó algo que nunca me pasó y me pasaron mil cosas en la cabeza porque nunca me había pasado eso de que si me bajó la presión. No me siento un poco bien. Y me iba cayendo, ¿viste? Bueno, después me acostumbré y lo hacía todas las noches. ¿Viste? Cuando me caí, me golpeé con lavarropas y me quedé ahí tirado. Tenía lavarropas en el baño. A ver, ellos siguieron hablando igual. Sí, claro, vos ahí desmayado. Pasaron tres días. Y cuando volví me dice, qué ganas de mirar que tenía. Tenía un golpe acá, acá, en todos lados. Pero me había preguntado, entonces el viejo era un divino. Entonces un día ensayábamos donde Luis dormía, o sea, en su habitación, una casa grande, esas antiguas, un cuarto divino, donde el papá ponían los pajaritos cuando nos ensayábamos. Claro. Entonces un día empezamos a armar todos los equipos para ensayar y dicen, esperen, esperen, esperen un poco, esperen que saco los pajaritos porque después ustedes fuman esa cosa que fuman y después los pajaritos me cantan cualquier cosa. Es pájaro loco. Es excelente, excelente. David, es cierto que con Charly salían a panfletear, en la época de Cerú, pero al principio, ¿no? En moto, sí. En moto, pero manejabas vos porque Charly chocaba siempre. Es que Charly piensa que hay que doblar así. Por eso es catraja, se choca contra todo. ¿Qué me dobla el barbex? Se compró, ese día se la compró, no sabía manejar. O sea que dos veces se cayó para atrás porque puso primera, largó en el barbex. No, no, no. Hizo a mí, claro. La cuestión es que llegué a mi casa, lastimado. Porque el tema fue que, viste que está River y está Tiro Federal. Sí, sí. Bueno, él siguió derecho. No. Y el chocó se fue a Tiro Federal. O sea, firó al corte derecho. Y la rueda de adelante quedó como una cosa cuadrada, fue al principio, viste. Si ustedes salían a panfletear, o sea, puerta a puerta, ¿era así o no? Íbamos a panfletear a productores y a, viste, porque cuando caímos, nosotros llegamos de bucios, viste, estuvo quemados, viste, todo, y todos nos creímos, nos super creímos que íbamos a romper todo. Se iban a morir. Uy, mirá qué grupo. No nos querían. No pasó. No nos querían. Un loco eso, eh. Al principio fue horrible. Costó. Yo una vez dije un chiste y nadie se rió, viste. Y yo me agarró, tú, viste, te pones dos colorados, ya blanco estaba, viste, otra vez me iba a desmayar. No, no, claro, se te hace costumbre. No te hay un baño, un lavarropa que me tiro. Fue fuerte, pero seguimos, seguimos, seguimos y después, bueno, nada, sucedió la magia de... Pero ¿cómo lo revirtieron? Porque evidentemente costó al principio. Costó mucho porque vinimos, nosotros también se sintió, vinimos medio en cancheros, viste. Vinimos como de Brasil, Brasil. No, 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 no era California, era, era abusos, viste. Claro, era abusos, no era... No, no era... Quería hablarte de Charlie de nuevo porque es una amistad inquebrantable hasta el punto que él estaba, creo, en Nueva York y vos que tenías o tenés pánico a volar, él te dijo que estaba muy mal, muy mal, muy mal y fuiste tras su auxilio. Sí, 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 él solía hacer esas cosas. Conmigo es... somos súper, somos hermanos, o sea, con la diferencia, nada, de que yo ahora estoy yendo para un lugar y él está yendo para su lugar como siempre, que a mí me encanta, lo adoro. A mí no me importa nada de lo que digan de él, yo lo conozco, conozco al ser que él tiene adentro, que ese ser no se droga, ese ser no toma, ese ser no... ese ser es inteligente, viste. Es como que a veces uno necesita... casi todo, la mayoría de los músicos de la historia del mundo tenían que consumir algo, algo, algo consumían, o coñac, o opio, viste, porque no, 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 no le, viste como no, no, no... la música es como el agua, no la puedes agarrar. Tenía que ver un poco también con la desinhibición, ¿no?, que generaba. Sí, sí, sí. Interesante eso que dijiste, el agua, o sea, la música es como el agua, no la puedes agarrar. La música, o sea, hoy vamos a matar y por ahí se le dice tocar y te ves como el orto, viste. Ah, ¿entendés? Sí. Entonces, acá sucedió algo que fue muy hermoso, yo pasé por bandas muy increíbles y muy lindas, y con gente muy hermosa, pero la banda que tengo ahora, que es la que está ahí, que faltan dos, falta el Daniel Colombres y falta el Gustavo Lozano. Somos como una gran familia, viste, hace como 11 años que estamos trabajando juntos. Qué lindo es eso. No la cambiaría por nada en el mundo, no la cambiaría, porque todo lo que tenemos es bondad, y somos todos como amiguitos que jugamos a las bolitas. Qué lindo eso, qué lindo. Somos unos boludos que ponen las bolitas y la pasamos bien, tenemos charlas importantes, no hay celos, no hay, qué sé yo, esto es puro corazón. Es hermoso lo que está diciendo para los que arrancan incluso haciendo música y que creen, ¿no? Igual cuando arrancas vas a querer minitas, vas a querer vestirte re bien, vas a querer ganar de contarla. Bueno, pero está Levón diciéndote esto, digo, para prestar atención. Igual está bien, está bien, qué sé yo. Pero está bien saber que la Biblia te diga esto también. Escuchame, terminame lo de Charlie, te fuiste a Nueva York con el miedo que le tenés a volar, el avión y qué sé yo, él estaba mal, tu amigo. Estaba pasando la bomba, estaba. Llegaste y estaba con 3.000 o algo así. La vida apuesta, ¿sabés lo que era ahí adentro? ¿Cuál fue la respuesta de él? ¿Qué te dijo él cuando te vio? Hola. Ya se me pasó. Hola, Dave. Escuchame, ¿tu mamá por qué te llevó a ver a los Beatles? Sí. Yo tenía 12 años cuando esto pasó en el 65. Porque vos fuiste a los 8, a ver si me corregime, a Estados Unidos a vivir para el tema del asma. Sí. ¿No? Y ahí, bueno, estaba la Beatlemania, digamos. Sí. Bueno, en realidad fui porque mi viejo murió a los 42 años, yo tenía 8 años. Sí. Y me pasó algo, no sé qué, que me enfermé de no sé qué. Ah. Tengo la cabeza, ¿viste? Sí, claro, claro. De hecho, sí, te costó que te bajes la ficha. Mira, ¿viste? Sí. No para nunca de hablar, ¿viste? Y vos sos el boludo o la boluda que escucha, ¿viste? Todo lo que estás diciéndote a vos mismo. Sí, sí, total, total. Bueno, decíste cosas bellas. Claro, claro. Decíste a mí, a mí me discurso. Decíste qué bien que hago, qué bien que estoy, qué bien que... Qué sé yo, ¿viste? Y, ¿cómo se llama? Bueno, mi vieja me llevó allá porque yo habían ofrecido un laburo como paracaidista a mi mamá. Mi mamá fue paracaidista en la Segunda Guerra Mundial. Es un programa aparte. Esto ya lo conté en casi todo el mundo. Pero ahora es una película, es una película de Netflix. Quisieron hacer una película, ¿viste? Pero no existe una película como lo que me contó mi vieja. No, no, no. No, no puede superarse esto que vas a volver a contar. Sí puede ser que lo vuelvas a contar. Sí, sí. Podés hacer ese paréntesis. Tu mamá era, ¿qué fue? Espía. Fue como una matajaria. Porque ella es lo que pasó que se casó con... Ella se fue... Estaban en Inglaterra. Se enamoró de un aviador inglés. Y a las dos noches salió en una misión el equipo y no volvió. Entonces ella, para vengarse o no sé cómo decirle, empezó a hacer paracaidismo, a aprender paracaidismo. Ojo, no me miren a mí. Piensen en una mujer bella. Mi mamá era bellísima. Era bellísima. Vos también sos bellísima, pero... No, te agradezco, pero ella tenía más culo que yo. El tema es que como paracaidista cayó su última caída. Cayó y... Porque, viste, no es como los parapentes ahora que podés ir, viste, donde vos querés ir. Ahí caía donde caía, ¿viste? Y lo estaban todos esperando así. Y bueno, estuvo en un campo de concentración un tiempo largo y... Cayó en un campo de concentración. Sí, siempre me decían, por ejemplo, cuando yo era chiquito, me decían, la lechería está cerrada, hijo, no te lo puede. Y a los 12, 13 años me mostró que no tenía pezones porque se lo habían quemado todo con cigarrillos. Por eso cuando a mí me secuestraron acá en Buenos Aires fue como un chiste para mí. Después de todo lo que me había contado mi vieja, dije, no, esto no es nada. ¿Quiere que me cuente la historia de verdad? ¿Viste cómo es? La guerra de posta. Es tremendo porque, digamos, la vida de David es tremenda por donde la mires, más allá del músico eximio que tenemos frente a nuestros ojos. La historia es tremenda. Vos estuviste secuestrado, perdón, pero vamos saltando de un tema al otro. Sí, lo que vos quieras. Vamos por partes. Estuviste secuestrado acá en Buenos Aires. ¿En qué año fue? Sí, en el 76. Por la triple A fue. Sí, yo me lío por el nacimiento de cada hijo mío en el 76. Claro, claro, claro. Fue bastante desagradable. Fue muy, o sea, en realidad fue muy chiste. Al principio fue como estúpido. En realidad fue muy estúpido. Y en realidad somos muy estúpidos en esa época. A ver, ¿cómo lo puedo decir sin quedar mal con nadie? Sí, creo que somos muy ignorantes los argentinos, ¿viste? Yo también, ¿eh? Todos, o sea, como que tenemos que aprender más de nosotros mismos y no del otro, ¿viste? Sin separación, ¿viste? Entonces, antes los partidos de fútbol eran, se querían. Ahora hay como un poquito de brutalidad, un poco de animalidad, ¿viste? Un poco de, ¿viste? O todas estas cosas que están pasando con este chico Lucas que le pegaron esos tiros. Todas estas cosas que están pasando, ¿viste? A mí me rompen, me matan, porque yo viví, yo vine a vivir en un paraíso. O sea, a mí no, ¿viste? Ninguno de nosotros vino con un mapa bajo el brazo que dice, bueno, a los 15 vas a hacer esto, a los 14 vas a... Es como que uno se va rebocando. Quisiera ordenar de esto a ver si en realidad quiero ayudar. Pero a vos te llevan, más allá de la barbarie de lo que fueron los 70 y la locura, te llevan por error, digamos. Sí, pero yo me... Digo, porque el paralelo con lo de Lucas hiciste, por eso digo. Yo me quedé aparte, porque... Perror no es la palabra, pero digo, que se entienda lo que... Ibas por ahí, ibas por ahí, digamos. Que fue que te llevaron con ignorancia de no saber... No, mira, sí, porque era... Encontraron en la habitación de uno de mis hijos, encontraron dos walkie-talkies amarillos con el botoncito colorado y con una antenita de plástico. Y por eso... Y viene uno y dice... Viene uno y dice, capitán, mire lo que encontré, es extremista. Y el otro lo miró como diciendo... ¿Sos un peloto? ¿Entendés cómo? ¿Qué te querés que te pide? Quería que grafiquen la ignorancia con un hecho concreto. ¿Te pensás que te pides un idiota? Total. Y yo dije, vamos, vamos, vámonos, vamos, vamos. Digo, ya está, vamos. No hagan toda la pastillita que aparece, la pituca que aparece. Claro, claro. Ya se la conozco. Sí, ahora está clarísimo el paralelo. Bueno, fuimos, fuimos. Y estuve dos semanas invitado a todo tipo de gimnasia electrónica. Hasta como lo cuentas, es tremendo. Hacerme correr por baldillos tirando tiros para que yo me tropiece y me caiga y me lastime. Te vamos a ahogar, te vamos a ahogar, te vamos a sacar el agua de los pulmones y te tiramos un panfleto de extremistas y te tiramos en la calle y se va a la mierda todo, loco. Nadie te va a querer, nadie ni se va a acordar de vos, ¿viste? Y realmente llegaron a asustarme mucho. A un punto que dije, hasta acá no salgo, ya está, acá es el final, ¿viste? Hasta que al final, yo no sé por qué. Vos no tenés idea, la gente no tiene idea. Yo me olvido que hay gente mirando. Le quiero decir también a la gente que yo estoy tan enamorado del ser humano, tan enamorado, porque sé por lo que pasa, ¿viste? Y le agradezco tanto a muchos que no hayan pasado por lo que pasé yo. A tanto agradezco a Dios, ¿viste? Es en realidad agradecerte a vos y a tantos de ustedes, porque gracias a ustedes muchos de nosotros no pasamos por lo que pasaron ustedes. Es verdad, yo siento que tengo un, ¿cómo te puedo decir? Aprendí a caminar, ¿viste? Se me rompió una pierna y aprendí a caminar de nuevo bien, empecé a jugar al tenis. Es mentira lo que te digo, pero... Pero se entiende, se entiende, es una metáfora. O sea, dije, esto es una ilusión, ¿entendés? Esto pasó... Nerón quemó Roma, ¿viste? ¿Entendés? Y todavía sigue la política. Es apasionante escucharlo, no solamente escuchar su música, escucharlo a él acá, en este momento. Tenemos como un compendio de tu carrera. ¿Se puede en dos, tres minutos hacer algo así? Es para vos, es un regalo para vos. Ahí lo tenemos. Está presentado, ¿eh? Mi perro es un perro power contra pulgas, garrapatas y mosquitos y flebótomos. ¿Qué seguimos sin saber qué son los flebótomos? Mi veterinario me recomienda Pipeta Power, señor locutor. Ultraprotección, con gran poder repelente y eficacia comprobada. Mirá. Si tu perro usa Pipeta Power contra pulgas, garrapatas y mosquitos, es un perro power. Alegre, intenso, dormilón. Con gran poder repelente y eficacia comprobada. Yo un poco empecé con Héctor a tocar. Él un día agarró y estaba tocando y me dijo, vení, y me ofreció la guitarra. Luis Alberto Espineta te abrió el camino. Sí. De alguna manera. La música me enseñó todo, todo lo poco que sé. Él quería irse a bucio a formar lo que vendría a ser en el futuro Seru Girán. Y me vino a ver a casa. Cada estado y cada grupo donde yo estuve me enseñaron. No ves que todo va, todo creciendo hacia arriba. Y el sol siempre saldrá, mientras que a alguien le queden ganas de amar. Lo que es ahora de tu vida. Grabando, tocando. Cuidado señor que no puedo frenar. Este es el sonido de David Le Bon, 1988. Ahí va. Me siento feliz, no puedo evitar ese amor. Siempre hablé de amor. Siempre hablé de amor. Hoy, yo quiero regalarte mi amor. Para mí la música es el perfume de Dios. Música de alma. Hola, dulce y el sol. Nos veremos otra vez. Para mí lo más importante es primero ser. No deseas como amo sus caras, aunque a veces me den temor. Tocar, me hubiera gustado que sea el inglés play, que es jugar. Yo jugué toda mi vida con la música. Todas las ideas pueden mejorar, todos los proyectos pueden ayudar. Estás ahí, si lo, si lo deseas. Este es mi sueño de muchos más. Esta es mi casa donde quiero estar. Y al mar de mi ser. 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 David Le Bon, señores. ¿Qué más? David Le Bon y los mamones. David Le Bon y los mamones. ¡Qué bueno! ¿Cuántas cosas me dijiste recién? Sí. ¿Cuántas cosas? ¿Qué te pasa cuando ves todo? Y veo todo lo que pasaba después y antes. Sí, la música es el perfume de Dios. ¡Oh! Sí. Qué lindo eso. En el Día de la Música, digo, es un placer para nosotros estar frente a un prócer en el Día de la Música. ¿Hoy es el Día de la Música? Sí. Hoy es el Día de la Música. Sí, 22 de noviembre. Sí. Fue de casualidad que estés acá, pero una visita que estamos esperando hace mucho, que dio de casualidad en el Día de... en tu día. Bueno, gracias, te agradezco, realmente. Estoy contento de estar acá. La verdad que por ahí no soy muy televisivo, ¿viste? Me gusta mucho ir a Morfi porque al gordo lo amo. Sí, le mandamos un beso a Gerardo, que lo queremos mucho. Lo quiero mucho, lo quiero mucho. Pero no sos muy de la tele. No es que no soy, ¿no? ¿Viste? ¿Qué sé yo? No me salen cosas. Por ahí quiero hacer un chiste y no me salen. No es necesario. Lo digo todo mal, ¿viste? A revés. Yo estoy así hace 10 meses acá. Todavía no me salió ninguno. Pero acá lo vivimos todos. ¿Qué nivel de conciencia tenés de quién sos? Porque, digo, es pretender que uno quiere escucharte un chiste, por ejemplo. Cuando para nosotros que estés ahí sentado es más que suficiente. ¿Sabés quién sos? Sí, ¿no? Bueno, en mi documento dice Oscar David Le Bon. ¿Qué se siente? A ver, te pregunto cómo... Odio que me digan Oscar. No te voy a decir Oscar. Ok. Osquista, me acuerdo. Ya, depende de cuándo. No, en los 80. ¿Cómo fue ser un rockstar en los 80 en este país? Los 80 fueron maravillosos. Para mí, acá, ¿eh? Sí. O sea, yo cuando vine acá me quedé, me enamoré de... Era un quilombo, Argentina. Era un quilombo, ¿viste? Y sí, pero... Ahora es más... Claro. Te voy a matar, quédate tranquilo. Ahora, como te avisan... Claro, claro, claro. Hay propagandas, ¿viste? ¿Entendés? Hay marchas que no sabés... ¿A quién puedo ayudar? Por Dios. De todos los que están acá. ¿A quién puedo ayudar? De todos estos carteles que hay. ¿Cuál es el que realmente sirve? Claro. ¿Cuál es el que me va a dar a mí lo que yo quiero? Sí. ¿Voy a comer allá asado con ustedes? ¿O me quedo en casa mirando, llorando, diciendo qué pena que no podemos ser felices sin pretender de que una persona, ¿viste? Que en realidad, como muchas de nosotros, muchas de nosotros, tiene un cerebro así. Sí. Y nosotros somos los que mandamos. Y nuestros mucamos son los que gobiernan, ¿viste? Claro, es al revés. O sea, yo te pago a vos para que vos hagas que yo tenga un buen escenario para cantar y que Jay tenga un programa como este y que sea lindo, ¿viste? Que salga todo bien. ¿Entendés? ¿Vos qué vas a hacer? ¿Vas a ayudarnos o vas a seguir peleando con los contrarios? Contra este, contra el otro, contra esto, contra aquello, puteas contra todo. Y mientras tanto, la gente sigue creyendo, yendo a Plaza Mayo, y va, y va, y va. Yo me acuerdo que con Luis Espineta estuvimos, él vivió conmigo y mi hermana en mi casa durante tres años. Y llegaba a Perón, era el día que llegaba a Perón. Y nosotros, qué sé yo, no es que éramos peronistas, pero, ¿viste? Perón, viste Evita, viste... Es más, yo siempre le digo a mis amigos, mirá la foto de Evita y Perón abrazados y date cuenta la diferencia. No es porque no quiero meter en el hendigo, ¿eh? No soy político, no tengo nada que ver, no me disgusta ni esto, ni aquello, ni nada. Simplemente, ¿cómo se odian también, por otro lado? ¿Viste? No sé, ¿entendés? Hay todo lo contrario a la construcción. Claro, y la gente que es buena, los argentinos somos buenos, ¿viste? ¿Entendés? Y nos creemos todos los que nos dicen, ¿viste? ¿Entendés? Y hay muy poca gente que duda porque, qué sé yo, ¿viste? Tiene miedo que le pase algo, sin duda, ¿entendés? O sea, yo mismo hoy viniendo acá veníamos hablando de qué hablo, ¿viste? Porque yo, ¿entendés? Yo ya estuve en una lista negra donde no podía decir palabras. Ya estuvo eso, en el 74 al 83. Una cosa donde, por eso Charlie fue muy inteligente y cuando hizo Alicia esos temas y por abajo de la mesa le dio a los que ya tenían que tener, ¿viste? Está hablando de un prócer del rock nacional y es lindo escucharlo, es muy interesante escucharlo. Hay muchas cosas que me gustaría preguntarte, pero quiero escucharte, o sea, porque estás hablando y es lindo escucharte. Sí, a mí tampoco me gusta hablar mucho. Pero a mí me encanta que, a nosotros nos encanta que hables mucho. A mí a lo que te encante me chupas de huevos. Mira, a mí a lo que vos contás cuatro huevos me chupas. Cuando me miras dejás de tocarte la teta. Es que me excitás, David, ¿qué querés que te diga? Escuchame, te quiero hacer una pregunta. Se está chamando. Quiero preguntarte por, vení, vení, vení. Quiero preguntarte por Papo. Háblame un poco de Papo, de esas épocas, tu amistad con el carpo. A mí me decía... Colónio. Había una colonia que se llamaba Devon, cuando yo tendría, qué sé yo, catorce años. Entonces me decía Colónio. Devon, Devon, ¿viste? Colónio. Y Papo es... Obviamente yo fui así, Papo vivió... Yo viví en su casa, con la mamá, con el papá, con la abuela, con el cuñado y con la hermana. Entonces... Pero un día en la casa de Papo, contame eso. Qué locura. Nosotros llegamos, mirá, venía Luis, ojalá esto, que me perdonen todo lo que saben esta historia, así que por ahí no la puedo contar, pero la voy a contar porque tengo bronca. Perfecto, me parece bárbaro. Viene Luis con una impala, ¿viste? ¿Entendés? Con dos tailandesas que no te puedo explicar la belleza que eran esas mujeres. Yo me quedé así. ¿Viste? O sea, no... Ni quería hacer nada en lo que te digan. Me quedé así, como... Con solo mirar, ya está, ya está. Ya con eso ya estoy feliz de la vida. Y no me llevaron. Me dicen, no, vos quedate nuevo con lo que pasa que, viste, la cana, que vos tenés, viste... Tenía dos años menos que ellos, viste. Te dejaron afuera, claro. Me dejaron, me dicen, aparte, Papo, me prendió un equipo, me pasó un porrito y me dice, mirá esta luz verde, apagó la luz, mirá esta luz verde y cerrá los ojos y tocá y con un ojo mirá la luz verde. Y cuando volvieron me encontraron haciendo eso. La bronca contenida que tiene lo necesita contar este hombre, esto. Ni siquiera me dijeron adiós, nada, viste. O sea, espineta y Papo, si fueron al tiquipala, se fueron y cuando volvieron ni siquiera le contaron nada, nada, viste. Y yo seguía con el ojo así medio... Antes de escucharlo tocar y cantar y hacerle inflar las bolas con las preguntas, tenemos un saludo a un amigo, un amigo de León que lo saluda. Está presentado. Simes cumple 50 años en la mesa de las familias argentinas. Felicitamos a Simes y para celebrarlo sigue lanzando promos increíbles. Este mes, si querés ser cliente de Simes, hay una promo para vos. Con la compra de tu primer botellón te llevas otro botellón sin cargo. Entra a las redes sociales arroba Simes Central y entérate. Además, tomando Simes, ayudas al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Contame más, Ruso. Si te cuento, Jay, que todos los productos Simes están elaborados y controlados con altos estándares de higiene y calidad. Entra ya a SimesCentral.com y hace tu pedido. La entrega es sin cargo y en el horario que vos elijas. Simes, pureza bien protegida. Hola, David. Siempre recordando y queriéndolo, amándolo al David. El rockero más memorioso, ojo, ¿eh? Un rockero que se acuerda de charlas que hemos tenido. Una vuelta en un micro de gira. Terminamos en Cipolletti, Río Negro, en la Isla Jordán. Un festival muy grande que se hacía. David estaba solista. Yo estaba con mi primer proyecto. Yo mostrándole demos de Porta Estudios, de Cassette, Cassette. Y David se acuerda todavía hasta el día de hoy de todo. Lo quiero mucho, te quiero mucho, David. Vos sabés que te amo. Y admiro tu toque, tu canto, tus cantos. Todo de vos. Amamos mucho a la familia de Johansen. Todo lo bueno para ti. Johansen. Hermoso, hermoso. Un ser. Nosotros nos conocimos, porque después se fue afuera. Claro. Nos conocimos con su primera banda. Íbamos a la falda a ponerle, ¿viste? Y hablamos, existían los Sonys, los Walkman, que tenían dos entradas para... Y escuchaban juntos. ¿Qué? Somos, ¿qué sé? ¿Y ahora por qué no? Somos giles, ahora no existe eso. Ahora hay que agarrar uno para cada uno y escuchar en mono, ¿viste? Es cierto. Era lindo, porque decías, estabas escuchando un tema, por ejemplo, amamos los pretenders en ese momento. No se puede ahora compartir, es verdad eso. No hay, no estás escuchando lo que sea. Es usar uno cada uno. No sé qué usan ahora, pero lo que digas. ¿Entendés? Y vos querés hacerle escuchar y tenés que sacarte un coso para que escuche el KIA. Sí, y los violines, no, no los escucho. Ah, los tenés vos. Nosotros eran auricular para uno, auricular para otro. Claro, claro, claro. Y escuchaban y se mataban entre los dos, ¿viste? Escuchando todo. Le mandamos un beso a Kevin, ¿eh? Sí, Kevin, lo amamos hasta el fin del mundo. A él y a su señora, que es lo más increíble. Increíble, increíble. Un beso le mandamos a los dos. ¿Es verdad que fuiste monaguillo? Cuatro años. ¿Y qué tal es experiencia? Y la verdad que comer hostias con dulce de leche estaba bueno. Bien, le ponías dulce de leche, ¿no estaban consagradas ya? Sí, totalmente. Hay una foto del monaguillo. Mirálo al monaguillo, mirálo. Ay, qué amor. La infancia de Lebon, ¿eh? Yo fui catequista, tenemos eso en común. Bueno. Una cosita. Yo fui catequista y bueno. ¿Y qué tal es verlo? Yo qué sé, yo lo que pasa es que, viste, vos te despertás, esto ya lo conté varias veces, pero es medio, es loco, pero es real. Dale, dale. Vos te levantás a la mañana y estás vivo. ¿Quién te respira a la noche? ¿Para cómo? Perdón. Yo estoy, a ver. A la noche te vas a dormir. Sí. Te quedás dormida. Sí. Hasta la mañana. A la mañana te despertás respirando, ¿no? ¿Quién te respiró durante la noche? ¿Cómo hiciste para seguir respirando si estás dormida? ¿No sabés? Y ahora no vas a dormir esta noche. ¿Por qué vas a estar viendo cómo hacer para hacer todo junto? Yo después te explico. No, no. Perdón, perdón. Sí. No, no, digo que a mí lo increíble es que yo siento que el hecho de respirar es automático, no es una cosa que vos tenés que estar pensando en respirar porque si no andaríamos verdes por toda hora, ¿viste? Sí, 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 no, no. Con todo lo que... Ahora nos dejaste... Mucho ruido, ¿viste? Mucho ruido adentro y mucho ruido afuera. Afuera, en todos lados. Un poco de paz, por favor, ¿viste? Y que nos va a brindar paz a través de la música, porque en el día de la música realmente la música sana, la música salva, y es por eso que David nos va a regalar un poco de música en un ratito. Está presentado, Ruso, ¿vos tenés algo para contarme? Sí, la verdad es que estoy sorprendido por esta entrevista, pero además te quería preguntar qué perfume te pusiste hoy, porque olé es bárbaro. No es ningún perfume, ¿qué estás hablando? Es mi ropa con la que lavé, con el suavizante Downy, concentrado, me deja la ropa con un aroma riquísimo que dura todo el día, además tiene cápsulas de perfume que se activan y te protegen de malos olores, con tan solo frotarla, increíble. Muy bien, y el tape que estoy lavando nunca va a aparecer, ¿eh? Ahí está, muy bien, ¿qué me decía José? Ah, claro, vos lo viste a Jimi Hendrix en vivo también, ¿no? Sí, sí. ¿Y cómo fue eso? No tengo calquia. Ah, no lo vamos a poder ver porque esto me apresta mucho. Sí, se ve, se ve algo. Ahí está. Está bien, muchacho. Está a la mitad ahí de Hendrix, se vio. Bueno, lo viste en vivo y flasheaste a colores. Él tocaba con Curtis Knight. Había un show que se llamaba Shindig, que era un show que estaba en televisión y había muchos músicos. Y Hendrix era el guitarrista de un tipo que se llamaba Curtis Knight, que tocaba el saxo. Sí. Pero él ya era, porque en esa época estaba Motown, que era Arita Franklin, Sam & Dave, o la gente no va a saber quiénes son. Wilson Pickett, qué sé yo, los Supremes, las Supremes, digo. Era todo Motown. Y él ya sería vestido con chabó, ¿entendés? Era un negro, no sé, que se fue, un negro psicodélico. Claro. En eso no existían los negros psicodélicos, ¿entendés? Y yo creo que él se fue a la edad que se fue porque ya no creo que qué tipo de música estaría haciendo, no lo tengo ni idea. Claro, claro. Porque ya se fue a un punto, en un momento dado, que era ya demasiado lo que hacía el tipo, demasiado. Hay un libro que cuenta Peter Townshend, que fueron con Clapton, y les prestaron unos equipos porque él se hizo famoso en Londres, primero Jimmy Hendrix, después fue a Estados Unidos. Y que cuando el tipo estaba tocando, decían que ellos empezaron a hundirse en los asientos, ¿viste? Clapton y Peter Townshend, que son los más de los que hay. ¡Qué bárbaro! Pero el tipo empezó a tocar y a cantar. Y los tipos empezaron a hundirse en los asientos, pues decían, ¿cómo fue ese equipo? ¡Qué bárbaro! Échenlo de acá ya mismo, ¿viste? Dicen que el que se hundía en los asientos escuchando Cerú era Carlos Vives, que era muy fanático de Cerú, que un día fue a pedirles autógrafos y ustedes no sabían quién carajo era. Y un tipo todo sudado a agazarnos así. ¿Viste? Y con eso está satonada, ¿tú sabes cómo es esto, hermano? ¿Viste? No, entonces... ¡Oh! No, pero como decía el tipo, decían, ¿no hay mieta? ¿Cómo es mieta? ¡Mierda hay que decir! ¡Mieta! Mieta. Escuchá, hay una historia que es tremenda, no sé si es cierta, que en una fiesta, o en una reunión, la casa de Fabi Cantilo, presentaron los temas de lo primero de Cerú Girán, tocaron ahí, vos te habías cortado el pelo y tocaste Seminare y Fabi te dijo, ¡Cantate uno de Levón mejor! ¿Es verdad eso? Sí. Digo, che, ¿no sabes alguna del león? Aparte los que estaban conmigo, nadie se rió. Nadie se rió, se quedaron todos. No, se quedaron todos, claro. A ver, digo. ¡Ese es la! Perdón. Atención.